Luego es quien pasa a la próxima ronda del Open Talent Show Vota por tu favorito o favorita en TelemundoPR.com Quien pasará a la próxima ronda lo será Jorge Martínez Lo será el participante número 2, Juan Espinal Entra ahora, vota TelemundoPR.com O será Martín Valles, el número 3 O quizás la número 4, Nayeris Colón Vota ahora a TelemundoPR.com Con ustedes, Meralis Collazo Yo caminé en este mundo Buscaba un sueño, una oportunidad Buscaba ser reconocido Buscaba atención Buscaba en la oscuridad Y escuché a tu voz Y me mostraste que es el mundo Y me enseñaste Y en ti hay explicación Y tú eres el camino A mi salvación Decidí darte lo todo Esa es mi dirección Y tú eres todo lo que necesito Perdí mi vida Y encontré lo que es vivir Un mundo nuevo Una mañana Un sol que sale porque hay esperanza Una visión Pero lo que tienes para mí Y ahora tú eres todo lo que necesito Perdí mi vida Perdí mi vida Y encontré lo que es vivir Eres mi fuerza Eres mi fuerza Eres mi carácter Eres mi vida Eres mi semblante Eres mi todo Porque yo todo Te lo di Fui caminando Fui caminando En el dolor Fui pereciendo Y aquel hombre Desamaneció Y en medio de la incertidumbre La inconvención Fuiste tú Dando mi vida Fui caminando Y me buscas Cosas ocultas Que solo se miran Con el alma Y con el corazón Ya no por decir que te amo Te amo tu atención Es cuando asombro por tu causa Y sientes mi dolor Y ahora tú eres todo lo que necesito Perdí mi vida Y encontré lo que es vivir Un mundo nuevo Una mañana Un sol que sale Porque hay esperanza Una visión Ver lo que tienes para mí Y ahora tú eres Todo lo que necesito Perdí mi vida Y encontré Lo que es vivir Eres mi fuerza Eres mi carácter Eres mi vida Eres mi temblante Eres mi todo Porque yo todo Te lo di Eres mi todo Porque yo todo Te lo di Meralis Collazo Fuerte el aplauso Meralis, buena noche Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros Un placer, un placer estar aquí Lo que necesito ¿Dónde la podemos conseguir? La podemos conseguir en todas las plataformas digitales Y el video está en YouTube Por Meralis Collazo Así mismo lo conseguimos Meralis Collazo Meralis Collazo Gracias por haber estado con nosotros Un placer Hermoso, muy bien Así que búscalo en toda la plataforma Meralis Collazo Así mismo Gracias por estar con nosotros Gracias a los músicos Nosotros vamos a una pausa Vengo rápido Este es Puerto Rico Estamos en vivo Vengo allá Quédate ahí Gracias a los músicos Gracias a los músicos